Hoy voy a contarles una historia llamada Rebelión en la granja, escrita por George Orwell. Esta historia ocurre en la granja Manor, una hacienda que pertenece al señor Howard Jones. Allí hay gallinas, cerdos, caballos, burros, vacas, ovejas y perros, que son los animales principales de esta historia. Todo comienza cuando Mayor, un cerdo viejo, les explica a los demás animales que ellos están presos y que deberían ser libres y ricos. El viejo Mayor se para frente a todos los animales, aclara su garganta y dice en voz alta. El hombre es el único ser que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera sirve para atrapar conejos. Sin embargo, es dueño de todos los animales, los hace trabajar y les da el mínimo indispensable y todo lo demás se lo guarda para él. El viejo Mayor inicia con este discurso un movimiento entre los animales. Este movimiento busca unir a los animales de la granja e iniciar una rebelión. Todos están de acuerdo con las ideas del viejo Mayor, pero este cerdo muere a los tres días de decir su primer discurso. Luego de la muerte de Mayor, asumen el mando tres cerdos, Napoleón, Bola de Nieve y Squiller. El trío organiza las ideas de Mayor en un sistema llamado animalismo. Este movimiento se resume en siete reglas que los cerdos escriben en la pared del granero y los mandamientos son 2. Cualquier cosa que camine en cuatro piernas o tenga alas es amiga. 3. Ningún animal usará ropa. 4. Ningún animal dormirá en una cama. 5. Ningún animal beberá alcohol. 6. Ningún animal matará a otro animal. 7. Todos los animales son iguales. Los animales de la granja crean un himno llamado animales de Inglaterra que habla de la esperanza, de la igualdad y del deseo de libertad para todos. Durante una asamblea escondidos en el granero planean la revolución. Un día el granjero, el señor Jones, se olvida de darles de comer a los animales porque estaba muy pero muy borracho. Entonces, ante el hambre y la injusticia, los animales se organizan y arman una gran rebelión que termina por expulsar a todos los hombres de la granja. Hay muchos cambios. Hay muchos cambios. La casa del señor Jones pasa a ser un museo y el nombre de la granja pasa de ser granja Manor a granja de los animales. La vida transcurre bien después de la revolución, pero los cerdos no trabajan. En cambio, solo supervisan el trabajo de los otros. Bola de nieve, Bola de nieve, Scuiler y Napoleón dicen que como ellos son los dueños del conocimiento y quienes iniciaron la revolución tienen que ser los líderes. Así es como empiezan a tener muchos privilegios. Pero, Bola de nieve, Napoleón y Scuiler empiezan a tener problemas entre ellos sobre cómo manejar el poder. Entonces, hay tensión. Napoleón, con ayuda de los perros, echa a los otros dos líderes, Bola de nieve y Scuiler, y se transforma así en el único líder de la granja de los animales. Los demás cerdos, comandados por Napoleón, se mudan a la casa del granjero Jones. Así, los cerdos se convierten en una especie de élite dentro de la granja. Y Napoleón, que es el más ambicioso de todos, comienza a hacer negocios con otras granjas vecinas. Por eso, obliga a los demás animales a trabajar más para aumentar la producción. El líder incluso llega a prohibir el himno de la granja, que a los animales tanto les gustaba cantar. Dice que esta canción solo funcionaba en los tiempos de la revolución. En definitiva, Napoleón crea una dictadura. En donde los demás animales tienen que trabajar mucho más y cada vez tienen menos para comer. Para colmo, viven amenazados por los perros que siguen las órdenes de Napoleón. La élite de los cerdos empieza a cambiar sus conductas. Usan las ropas abandonadas del señor Jones y empiezan a aprender a caminar en sus patas traseras. Poco a poco, los cerdos empiezan a modificar los siete mandamientos del animalismo. Ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Ningún animal beberá alcohol en exceso. Ningún animal matará a otro animal sin un motivo. Finalmente, los siete mandamientos van desapareciendo del granero por orden de Napoleón. Hasta que queda solo el último. Todos los animales son iguales. Los granjeros de los campos vecinos deciden tener una buena relación con los animales de la granja. Y felicitan a Napoleón por el éxito económico que tiene. Pero la realidad es que todos los animales trabajan muchísimo más que antes. Y con raciones de comidas muy chiquitas dirigidos por Napoleón. Y además, nunca se quejan ante los cerdos. Un día, Napoleón y su grupo de cerdos de la elite invitan a comer a la granja animal a los otros dueños de granjas vecinas. Entonces, el resto de los animales sorprendidos se dan cuenta que sus compañeros, los cerdos, copiaron las conductas y el aspecto de los humanos. Ese día, los animales le preguntan al burro Benjamín, que es de los pocos que sabe leer, cuál era el último mandamiento que estaba escrito en el granero. Era el séptimo que, muy convenientemente, los cerdos habían cambiado. Y ahora decía, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. ¿Conocían esta novela? Cuéntenme en los comentarios.